Música Estas carreteras te permiten acortar el tiempo Es una carretera super amplia, doble carril Se hace llegar mucho más rápido a cualquier destino que tengas ¿Cómo eran las condiciones de estas carreteras en gobiernos anteriores? Totalmente pésimas Es que era un solo carril para viajar a Managua y dilatabas dos horas de Managua a Carazo Ahora dilatabas 45 minutos en esta carretera Una buena carretera Digamos que el buen estado me ayuda a ser más ágil el paso por aquí Llegar a la frontera de nuevo ¿De qué país es Costa Rica? Costa Rica Estos han sido parte de los avances que se han mostrado ante la población Esta carretera ampliada en cuatro carriles es parte del trabajo del buen gobierno Tanto los pobladores como los pequeños y medianos productores sacan su producción con más facilidad Menos pachos como era antes que había bastante hueco Digamos los campesinos se han beneficiado gracias a Dios con todas las semillas que el comandante les ha mandado Y como han venido la gente sembrando sus tierras, tomando fotos, demostrando como están las cosechas, verdad, como vienen los frijoles, el maíz Soy sobreviviente de cáncer y gracias a los hospitales y a los progresos que nuestro buen gobierno hemos obtenido durante toda la trayectoria Hemos sido beneficiados muchos nicaragüenses Cintialarios Crónica TN8